Gladys, en el 154 aniversario de Alvear, gracias por estar acá. Realmente se vivió un momento muy emotivo, ¿vos lo viviste así? No, eso sí, sí, sí. La verdad que estoy muy agradecida, agradezco a este medio que seguramente llegará a la gente de Alvear. Les agradezco con todo mi corazón, me han hecho muy feliz, me han hecho emocionar, con tanto cariño, con sus aplausos, cantando, pegándose al show, estoy bañada en agua, quiero que sepa que les di todo ahí, estoy toda bañada en agua y hace frío. Muy feliz, muy agradecida al intendente, todo, nada para decir, todo fue hermoso, maravilloso, una conexión con el público divina, y estoy muy feliz y muy agradecida. Colega Pato, la magia sigue intacta. Yo te diría, como él me dice a mí, la magia sigue intacta, 40 años arriba de un escenario, no es poca cosa. No, es un montón, 40 años es un montón, una vida, ¿te imaginás? Yo empecé a cantar a los 18 años, toda una vida, toda mi vida dedicada a la música, y la verdad que me fue muy bien, tengo una carrera hermosa, soy una artista reconocida de este país, querida por el público. Y vigente además. Y vigente, porque uno siempre está ahí tratando de hacer cosas, de hago televisión, de hacer muchos shows, estamos trabajando muy bien, gracias a Dios. Así que estoy muy feliz con todo lo que me pasa, la verdad que yo soy católica, creo muchísimo en Dios, y creo que todo tiene una razón de ser, pienso que Dios me da lo que me merezco, ¿no? Esto porque soy una persona decente, trabajadora, una mina súper guerrera de la vida, laburante siempre. Considero que soy una buena hija de mi mamita, que todavía la tengo, que está enfermita hace muchos años, pero la tengo a mi madre. Soy una buena mamá. Y pienso que, como creo en Dios, pienso que Él ve todo y esta es como mi recompensa. Hasta el día de la fecha, subo en el escenario y que pase esto, siempre. Siempre me pasa esto, así que, nada. Gracias a Dios por todo lo que me deja vivir, me permite vivir. Sos una mujer agradecida, se nota arriba del escenario y a su vez se nota el cariño que le tenés a tus músicos, porque vienen de Tucumán tus músicos. Sí, mis chiquitos, sí, claro, los quiero mucho. Son unos músicos muy fieles, muy fieles. ¿Están por ahí mis músicos? Va, quería que escuchen, que hablaba de ellos, los desgració esto. Y vamos a pasar la nota. Son personas que son muy fieles a mí, son jóvenes, pero tocan hace muchos años conmigo. Hernancito, que es mi tecladista, el director de la banda, toca desde que tiene, no sé, 14, 15 años conmigo, al teclado. Imagínate, ahora tiene más de 30. 31 tiene Hernancito ahora. Casi toda su vida tocando conmigo y es una criatura. Entonces yo los quiero como hijos, ¿me entendés? A los chicos. Son muy jovencitos que elijan tocar conmigo. Igual es muy linda la carrera que tienen conmigo, porque nosotros tocamos en lugares, qué sé yo, tocamos en la Casa de Gobierno de Tucumán, en la Esplanada. Hemos tocado con la Sinfónica. Viven cosas muy bonitas conmigo y, bueno, tenemos una unión linda. Yo les digo mis changos y somos poquitos, pero la rompemos, ¿viste? Estamos todos ahí arriba. Nadie, que sigan los éxitos y que sigan las bendiciones. Te queremos mucho. Gracias, mi corazón. Gracias, muchas gracias. Gracias por esperarme. La última es, ¿qué es de la vida de Tiago? ¿Dónde está Tiago? En este momento debe estar bañándose para ir a tocar. Está trabajando un montón mi hijo. Él recorre, ¿viste? Yo ya hago cosas puntuales porque ya, ¿viste? Como decía, ya estoy a punto de colgar los guantes. Pero mi hijito, él está comenzando su carrera. Estuvo en Santiago del Estero el jueves, el viernes en Córdoba. Y hoy toca en Córdoba también. Está tocando, trabajando un montón. Yo quiero que venga para estos lugares porque es hermoso lo que hace. Y estamos todo el tiempo conectados. Cuando venía para acá le llamé, de la traffic. Así que, bueno, todo bien. Gracias a Dios, mi hijito, también está trabajando. Gracias por tu queridés. Gracias. A ustedes, gracias por esperarme. Los quiero mucho. Gracias, General Real. Muchas gracias.